¡Hola! Soy Lina y hoy vamos a hacer el tag del gamer. Fui nominada por Natsuki Cell, les voy a dejar en la descripción del video el canal de ella por si quieren pasar a ver sus videos y también voy a dejar en la descripción a los que yo nomine que lo voy a decir al final del video también. Así que ahora sí, vamos a ir con las preguntas. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? Empecé a jugar videojuegos más o menos a los 5 años cuando mis papás compraron la primera computadora que tuvimos en casa y mi papá compró el FIFA 98. Ese fue el primer videojuego al que jugué. A mi papá le encantaba jugar conmigo porque le encantaba matarme a goles porque yo era una chica de 5 años que iba a saber jugar al FIFA y encima me daba el mouse para jugar. Los que hayan jugado alguna vez deben saber lo que es, que alguno juega con teclado y otro juega el mouse y el que juega con el mouse está destinado a morir. Bueno, así eran 15 a 0, 20 a 0, así me ganaba mi papá y ese fue el primer juego que jugué a la edad de 5 años que fue cuando empecé a jugar videojuegos. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola y la única que tuve fue la Play 2. Después sí jugué en otras consolas porque me prestaron o porque Cerso tiene la consola, la Play 4 por ejemplo y así fui jugando a otras pero la primera y única que tuve fue la Play 2 con un montón de jueguitos que me compró mi papá porque mi papá fue el que siempre me inició en todo lo de los juegos. Fue el que me regaló la Play y me la regaló con 400 juegos que me la pasé jugando toda mi adolescencia. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? El primer videojuego que me compré yo por mi cuenta fue los Sims 4 porque antes jugué un montón pero todos me los regalaba mi papá entonces yo no necesitaba comprar. El primero que dije, bueno me tengo que comprar un juego y fui y me lo compré fue el de los Sims 4 y fue en el 2014. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Es una pregunta complicada porque como lo digo tuve una sola consola pero si tuviera que elegir elegiría la Play 4. Es una que tiene Cerso entonces más o menos estuve jugando y me gusta bastante. Además me gusta Playstation y como esa es la última, es esa la idea que elegiría. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Actualmente solo estoy jugando a los juegos del canal porque realmente no me da tiempo para otra cosa. O sea, estoy jugando a los Sims, Minecraft, Corazón de Melón, a Slime Rancher, a Unravel y bueno, a los demás que estoy subiendo al canal pero no me da el tiempo para jugar algo extra. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? El videojuego que más me costó terminar fue el Resident Evil 4. No sé por qué me costó tanto porque encima empecé jugándolo re bien, pasando todo re bien y en la última batalla me costó horrores y estuve miles y miles de horas para poder pasarlo pero bueno, al final lo pude pasar que era de la Play 2 justamente que es la Play que tengo y lo pude terminar al fin después de mucho sufrimiento. ¿Qué videojuego no has logrado terminar? ¿Y por qué? El que nunca pude terminar fue el de Tomb Raider 2. No entiendo cómo se pasa ese juego. Yo lo jugué siendo más o menos chica, intenté pasarlo, no pude, dije bueno, este juego me supera, lo dejé archivado y era cosa de un año, lo volví a agarrar y dije bueno, ya está, ahora lo tengo que poder pasar. No había pasado absolutamente nada cuando era chiquita, como les digo que, qué sé yo, avancé un 0,3% en la historia. Lo agarré ahora de grande y habré avanzado un 0,4%. O sea, no, es imposible, me quedo trabada y lo busqué de todas formas de cómo pasarlo y había gente que lo pasaba y yo no entendía cómo, yo nunca pude. Siempre me muero en la misma parte y ya me rendí y dije no, este juego es demasiado para mí. ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? El videojuego al que más veces jugué fueron los Sims, claramente. Además tengo ya los Sims 4 nada más, tengo como 800 horas jugadas, así que imagínense la cantidad de horas que jugué, las veces que entré a ese juego. Y de la saga de los Sims, en los Sims 3 también, muchísimas veces lo jugué, así que yo creo que los Sims son los que más veces jugué. ¿Qué videojuego es al que más horas te has viciado? El videojuego al que más me vicié fue el de Guitar Hero, para la Play 2 que la amo, todavía la tengo en mi Play 2. Bueno, ese fue con el que más me vicié, que estuve un día, una vez estuve todo el santo día, porque no podía sacar la canción de Poison Talk Did It To Me, era una canción que me fascinaba, que tenía en la cabeza, ahí dando vueltas, y dije quiero sacar esta canción y estuve todo un día y no me acuerdo si hasta el otro, me hice todos los tutoriales, con ese me súper vicié, sobre todo por esa canción, sobre todo por una canción me vicié con un juego entero, pero amo el Guitar Hero, y bueno, con ese fue con el que más horas de corrido estuve viciando con un juego. ¿Cuál es tu videojuego favorito? El que amo, que siempre va a ser así, son los Sims 4. En realidad en la saga de los Sims me fueron gustando todos, excepto el 2 que nunca jugué, pero el 4 es como que ahora es mi gran amor, con el que estoy súper enamorada en este momento. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? El videojuego de terror que más me gusta es el Amnesia. Yo me acuerdo que cuando lo jugué me pegué unos sustos que no les puedo explicar, pero igual así a mí mucho no me gusta asustarme en los juegos, es como que a los de terror les tengo medio cosa porque me duele feo asustarme, pero el Amnesia, dentro de todo y con los terribles sustos que te pegas, es el que más me gustó. ¿Cuál es tu saga favorita? Sin dudarlo, ni un solo segundo les digo que mi saga favorita es la de los Sims. Todos los Sims, bueno, el 2 no lo jugué nunca, pero no importa, todos los Sims me encantan, si juego el 2 creo que me va a gustar igual, así que esa es mi saga favorita. ¿Top 3 personajes masculinos? Mis personajes favoritos son Leon Scott Kennedy de Resident Evil, porque hay que luchar contra esos zombies, hay que hacerlo, ya no podría. Después en segundo lugar diría Mario, porque es mi infancia, Mario representa mi infancia, lo amo. Y después en primer lugar, el que diría es del juego que muchos verán en el canal, que lo estoy jugando a Nathaniel de Corazón de Melón. Es muy tierno, ese chico lo amo, lo amo, lo amo. Me casaría con él si no fuera un personaje. ¿Top 3 personajes femeninos? Voy de nuevo del tercero al primero. El tercero es Elvira Lápida, porque en los Sims, desde el primero, desde el Sims 1 hasta el 4, en el 4 ya no tanto, pero en todos los anteriores jugué siempre con Elvira Lápida, así que es la que más amo de los Sims. Después, en segundo lugar, yo diría que a Chloe de Life is Strange. La verdad es que me gusta mucho la personalidad de Chloe, aunque siempre se moría y todos los problemas que tenía, me gusta mucho la forma de ser de Chloe. Y en primer lugar, a Lara Croft. Chicos, explíquenme cómo a esa chica le pegan balazos, la pisa un camión, la cortan con un fierro y sigue viva. ¿Entienden? Es una genia, así que por eso es la que más me gusta. ¿Cuál es tu villano favorito? Villano favorito en realidad no tengo. No tengo algún personaje de esos que vieron que en las películas a veces capaz que pasa, o en los juegos también yo no conozco a ninguno que me haya parecido a mí, que decís, es malo, ya sé que es malo, es el villano, pero igual me encariño con él. Bueno, a mí no me pasó eso con ninguno. Lo que sí me parece es que, por ejemplo, hay villanos que están mejor armados que otros desde el punto de vista del personaje, de cómo lo hacen. Y a mí me gustó mucho cómo armaron al personaje, al villano de Life is Strange, que es el profesor. Lo que no significa que me guste el profesor, que lo admire como villano porque es un hijo de su madre, pero no importa. O sea, está bien armado. Como villano favorito, en realidad no tengo ninguno. ¿Si pudieses vivir en un videojuego, cuál sería y quién serías? Esto que voy a decir va a sonar muy fanática de Harry Potter, pero no importa. Si pudiera vivir en un videojuego, viviría en el videojuego de Harry Potter, cualquiera, de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 7 parte 2, cualquiera. Pero en uno de Harry Potter. Y me encantaría ser Hermione porque esa chica es una genia. Es una nerd, obviamente, pero no importa. Es lo más. Así que si fuera de un personaje de un videojuego, saltando, que también existe el libro y las películas, no importa, del videojuego me gustaría ser Hermione en uno de Harry Potter. ¿Cuál es tu película o libro favorito basado en un videojuego? La película que más me gusta, que sé que está basada en un videojuego, es Silent Hill. Vi la película y me fascinó, pero nunca tuve el placer de poder jugar a alguno de los videojuegos. Sé que tendría que hacerlo y están como en mi lista de espera porque la verdad es que la película me fascina. Hay dos películas y no recuerdo mal. Las dos me encantan, así que tengo que jugar a los videojuegos. Eso ya lo sé y lo tengo decidido que en algún momento de mi vida lo voy a hacer. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? No sé si es que le gusta a todo el mundo y a mí no. Tampoco es que no me gusta, pero con el que menos me siento atraída es con el LOL, el League of Legends. Sé que a mucha gente le gusta y a mí, sinceramente, no es que no me guste porque en realidad nunca lo probé, pero sé que es el tipo de videojuegos que me pone nerviosa, entonces tampoco me llama mucho la atención. No me interesaría por ahora probarlo. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? No sé si tengo un género favorito, pero sí me gustan mucho los juegos en los que hay que crear, en los que hay que inventar, en los que hay que construir. Eso sí me gusta mucho. No sabría clasificarlo en un género. Y los que menos me gustan serían los FPS, los First Person Shooter. En realidad tampoco es que no me guste, volvemos a lo anterior, pero es que en realidad me pone muy nerviosa. A mí me dan un arma y soy la primera que se muere, entonces esos juegos rompen mi paciencia de una manera que no lo puedo tolerar y no duró ni más de 5 minutos. Intenté jugar algunos, intenté jugar al Counter Strike, morí, así que desde ahí dije no, entré varias veces encima como para probar, me morí todas las veces que entré a los 2 segundos, así que dije no, estos juegos no son para mí. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? Lo que más me fijo a la hora de comprar un videojuego es la crítica que le hacen los demás al juego. O sea, si viene un amigo y me dice, este juego está buenísimo, capaz que yo no sé ni de qué trata, pero voy y me lo compro. Ahora, si viene la misma persona y me dice, no, este juego es una basura, ya lo descarto. Capaz que es un juegazo después, pero soy muy de guiarme por eso, por lo que dicen los demás, y sobre todo ciertas personas que considero que saben bastante de juegos y todo, entonces lo elijo más que nada por la crítica ajena. Y así me manejo. Así que hasta acá vamos a llegar hoy. Mis nominados para hacer este reto son Angie Lover Sims y Sims Ultimate. Voy a dejar en la descripción de este video los canales de ellos para que vayan y les avisen que están nominados, así los hacen y los suben a sus canales. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video y recuerden que tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau!